21 de marzo, Santa Benita Cambiallo, Frasinello, nació en Langasco, Génova, en Italia, en el seno de una familia de campesinos. Santa Benita creció en el campo, se caracterizó por ser muy obediente con sus padres. Cuando su familia se traslada a Pavia, en 1804, en busca de mejores oportunidades de vida, a ella le inunda el deseo de consagrarse completamente a Dios. Por exigencia familiar, sin embargo, se casa con Giovanni Battista Frasinello, obrero y cristiano ferviente, quien la lleva a vivir a Ronco Escribia. No tuvieron hijos. Tras varios años de matrimonio sublimado, en 1826, Benita regresa a Pavia, gravemente enferma. En sus oraciones tiene una visión de San Jerónimo Emiliani, quien milagrosamente la cura. A partir de entonces, y con el beneplácito de su marido, Santa Benita pudo realizar el sueño en su juventud. Y el camino que Dios dispuso para ella, fue el de acoger y educar a las chicas pobres y abandonadas. En 1827, fundó en Pavia, la primera escuela popular de la ciudad. Cuatro años más tarde, las pupilas superaban el centenar. Y a la labor de Santa Benita, se unieron otras varias personas de buena voluntad. Ese grupo es el que da inicio a la congregación de las hermanas benedictinas de Nuestra Señora de la Providencia. Pasaron 12 años de fructífero e intenso trabajo, hasta que un movimiento anticlerical comenzó a hostigarla, obligándola a abandonar Pavia. Regresa al pueblo de su esposo, Ronco Escribia, donde funda otra escuela y realiza obras de caridad, como acoger niños desamparados en una casa. Esta fue llamada Casa de la Comunidad y Benedictina, por el nombre de la Santa. Actualmente es la casa matriz de la comunidad. Santa Benita Cambiallo Fracinello fue canonizada por Juan Pablo II en 2002. Santa Benita Cambiallo Fracinello nos enseña el valor de la persistencia para alcanzar a Dios.